Quiero hablar contigo sobre la reunión. Veinte años, ¿te lo puedes creer? No, no creo que siga siendo un cutre. El océano y el sol, ambos preciosos, ambos letales. ¡Cielo! ¡Oliver Lowless! ¿Del instituto? Zack, ese era un buen amigo de tu padre. ¿En serio? No, claro que no. Difresh tiene una idea. ¿Quién es Difresh? Soy yo, Jerry, céntrate. Así conseguimos que venga toda la clase e irá detrás. Es como esas estúpidas galas benéficas. Llevan a gente famosa. Si David Schwimmer va, todo el mundo va. ¿Tran? Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? He conseguido el sofá. Sentémonos en la barra. Es el tío de Banana Bob. Banana Bob. Ese tío es este tío y este tío es ese tío. Pregúntame por qué estoy aquí, Oliver. Por esa reunión de negocio. Eso es lo que mi jefe, que duerme encima de nosotros, cree. He venido para conseguir que vengas a nuestra reunión del instituto. Joder. Nunca me he tomado un relajante muscular. No está el fondo. ¡Qué bien! Ha sido un viaje fantástico. ¿Qué es esto? Lawless ha confirmado su asistencia. Bueno, y unas cuantas personas más. Gracias a ti. Aquí está. No sé cómo lo hiciste. Te llevaste a un buen partido y yo estuve coladito por ella. Pasemos un fin de divertido. Sí. ¿Puedo hablar contigo un segundo? ¿Ahora mismo? Mi novia quiere que hagamos un trío. Apilándolas. Como sillas de jardín, una encima de otra. Visualízalo. Pensé que si llevaba a Oliver Lawless sería un héroe. Iba a arriesgar todo lo que tenía por la simple oportunidad de encontrarlo. ¿Estás obsesionado con Oliver? Estás de lo más raro. Habla conmigo, Oliver. ¿De qué quieres hablar, Dan? Espera, porque ha parado la música.